Mi nombre es Claudia González, yo vengo de la ciudad de Nueva York. De verdad me he dado cuenta que este encuentro de Mentes Maestras y todos los temas que nos han tocado en estos dos días que ya llevamos han sido de mucho desarrollo personal para seguir creciendo como persona, como madre, como esposa, como líder de nuestra comunidad. Y agradezco infinitamente a esta organización que ha hecho esto un evento grandioso y de muy buen provecho educativo, tanto personal como espiritual y físico y en todos los aspectos que nos están tocando. Yo soy consejera en Hampton Bay para mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de seno cervical y de ovarios. Y entonces para mí este evento ha sido muy importante porque me ha dado armas para yo compartir con mis pacientes. Lo que yo pienso sobre Luis Fallas y el amor que hace es...